Hola que tal amigos, soy Luturay y esta canción se llama Por la Eternidad La compuse para un campamento de niños hace mucho tiempo Y hoy voy a compartirla con ustedes Un, dos, tres, va Nada puedo hacer si tú no estás aquí señor Dependo de tu voz, pues tuyo soy Mis frutos son producto de tu amor Y solo en ti quiero vivir Nada nos separará, fluyo por la eternidad Por siempre y siempre tu voz me guiará Y si miro hacia atrás, llévame a tu verdad Por siempre y siempre unido a ti por la eternidad Me amas como el Padre ama Y ahora estoy en ti con un nuevo corazón Y todo cuanto hay en mi señor Quiero entregar a tu voluntad Nada nos separará, tuyo por la eternidad Por siempre y siempre tu voz me guiará Y si miro hacia atrás, llévame a tu verdad Por siempre y siempre unido a ti por la eternidad Tuyo soy por la eternidad Y de tu amor nadie me apartará Por siempre y siempre unido a ti por la eternidad Por siempre y siempre unido a ti por la eternidad Por siempre y siempre tu voz me guiará Y si miro hacia atrás, llévame a tu verdad Por siempre y siempre unido a ti por la eternidad ¡Uh! ¡Gracias!